Estuvo ahí sentado hace una semana Samarini, que dijo, y sorprende, primero porque es socialista y segundo por su rol institucional, que el socialismo había abandonado ciertas políticas en los barrios. La verdad que estamos en un momento en el cual yo no recuerdo un intendente que en un periodo, si tomamos dos años, lo que está ocurriendo un año hacia atrás o un año hacia adelante, no recuerdo un intendente que haya tenido en esta ciudad las obras barriales que está teniendo la intendenta Fein. Le tiro tres rubros, pero lo podemos extender y para no hablar exclusivamente de ese tema, pero usted sabe que en Rosario, entre lo que hicimos el año pasado y este año, se están realizando cloacas en 20 barrios de la ciudad. Si yo le hablo Barrio Godoy, San Francisco, Empalme, Ludueña, San Martín, A, Villa Urquiza, Unión y Parque Casas, Fischerton, en todos estos lugares de los que les estoy hablando se están realizando obras, en cinco de ellos se finalizaron, diez están en obras ahora ejecutando seis y seis en proceso de licitación. En este último tiempo, siete avenidas barriales importantes, todas ellas, en todos los distritos de la ciudad, finalizaron sus obras o están en marcha. Inauguramos hace muy poquito con el gobernador y la intendenta la salida por Ovidio Lagos, avenida Ruillón en el oeste, Rivarola finalizó, Batle y Ordóñez el año pasado, en la zona sur y están en obra ahora, Acevedo en el barrio Asíndar, que es una doble traza que es el ingreso al barrio Asíndar, Gutiérrez, la doble traza de Gutiérrez en zona sur, en Glandor y Gutiérrez, y empiezan en estos días San Martín desde Batre y Ordóñez hacia Circunvalación. Estamos poniendo a nuevo, recuperando, con el impacto que tiene esto en lo social, en el trabajo con los vecinos, 11 fonavis de la ciudad. Viven en ellos aproximadamente el 8% de la población de la ciudad. Finalizamos el barrio de la carne, empezó esta semana 7 de septiembre, Casiano Casas está finalizado, Asíndar en su primera y segunda etapa. Entonces, la verdad que estamos en uno de los mejores momentos de obra pública barrial. La Intendenta, a veces con recursos propios, otras veces abriendo puertas de nación o de provincia, ha logrado una ejecución de obra pública en la ciudad de Rosario como hacía mucho tiempo. ¿Le sorprendieron estas declaraciones? ¿Y a qué cree que obedece esto que dijo Samarini? Yo creo que es un buen momento para escuchar a todo el mundo, para ver qué es lo que el otro está planteando y está diciendo, y ver, porque el tiempo va a aclarar la situación, ver realmente si hay sinceridad en el planteo, si hay solidez y hay posibilidades de ponerle el cuerpo a ese planteo. ¿Por qué se lo digo? Porque en 60 días la ciudad de Rosario discute el presupuesto. Es la herramienta fundamental que le va a permitir a los rosarinos poder tener mayor o menor obra pública, poder acelerar, porque sabemos lo que falta en los barrios, porque le digo que estamos recorriéndolos permanentemente y estamos haciendo una inversión, como hacía mucho tiempo la ciudad no tenía, y sabemos lo que falta y para eso que falta tenemos proyectos. Si el Consejo Municipal junto con el Ejecutivo nos da una herramienta fundamental, que es la del presupuesto económica, podemos acortar los plazos. Y creo que no es necesario, si estamos haciendo ese tipo de planteos, dejarlos para el año que viene, porque muchos plantean algunas cuestiones y las dejan como posibilidad para el 2015 para el que venga. No, no, si estamos realmente planteando esto, pongámoslo arriba de la mesa ahora, démosle a la ciudad un presupuesto de 8 mil millones de pesos, como es el que ha tenido Córdoba, y podemos duplicar lo que estamos haciendo hoy en todos los barrios. ¿Visualiza dentro del socialismo, dentro del Frente Progresista, que las declaraciones de Samarini fueron un anticipo de una posible interna a intendente, a concejal? ¿Ven ustedes un panorama de internas? Ya lo hubo, ¿no? Lo hubo en la última elección a intendente, lo hubo en las elecciones de concejales, y la verdad que un escenario con un sistema electoral como el que tiene la provincia de Santa Fe, de primarias y de definitiva, uno da por lógico que distintas voces, la forma que se puedan expresar y presentar frente a los vecinos, es en esa elección primaria. Así que seguramente va a haber distintas opciones dentro del Frente Progresista. ¿La intendenta Fein va a ser candidata a la reelección? No lo hemos conversado, el partido tampoco, pero uno si ve el empeño que está poniendo en los temas de la ciudad, los logros y lo que está consiguiendo. Yo le decía, la semana pasada estuvo en Buenos Aires, y el mismo día que el Gobierno Nacional tenía que tomar una decisión muy importante, que era reemplazar al presidente del Banco Central, la intendenta fue recibida por equipos de gestión de tres ministerios distintos. Eso ocurre mensualmente, un viaje a Buenos Aires y semanalmente reuniones con los equipos del gobernador. La veo en plena ejecución de su cargo de intendenta, con muchos proyectos en marcha, caminando toda la ciudad, reuniéndose con todos los sectores e instituciones, y eso demuestra que hay interés, ganas y un proyecto en marcha, que sin duda será nuevamente puesto a consideración de los rosarinos. Yo decía en la radio, que digo, escuchando a Samarini también, que focalizaba los problemas a lo mejor de la gestión en los barrios. Y yo por ahí hago alguna lectura inversa, que tiene que ver con... A mí me parece que hay cierta toma de distancia con la gestión de parte de sectores de clase media, más urbanos, más céntricos, que históricamente votaron al socialismo, y que hoy están haciendo sus reclamos. No sé cómo lo lee usted. Hoy la gente está observando mucho, está mirando todo lo que hay. Nosotros tenemos reuniones permanentemente, recorremos toda la ciudad. Créame, Mauricio, que percibo que le va muy bien a la Intendenta con los rosarinos, en los distintos sectores, en las distintas reuniones. También escuchamos, escuchamos demandas, nuevos reclamos, nuevos desafíos, y todo eso seguramente es lo que vamos a poner en juego para los próximos periodos. Creo que hay sectores que hoy están incorporando nuevas problemáticas, hay una cuestión que atraviesa a todos, que tiene que ver con la incertidumbre respecto a los temas económicos, la posibilidad del empleo, del trabajo, cómo le va a ir a un comerciante en los próximos meses, hay mucha incertidumbre con este tema, que tiene una raíz y una responsabilidad mucho más vinculada a temas nacionales, y hay un reclamo muy fuerte o un planteo respecto a otro tema que preocupa mucho, que es la seguridad. Y que los dos están puentos en otros gobiernos, o en otros sectores o en otras responsabilidades, no en las responsabilidades locales, pero que sin duda cuando la Intendenta o nosotros salimos a la calle, los vecinos nos hablan de estos temas. Bueno, a esto también hay que darle respuesta. Gracias. Gracias.